Si supieras lo que siento con mirarte No lo dudarías ni un instante Me emise a ver la estrella más brillante Para que no me cuesta encontrarte Mira mi amor Te lo digo de una vez pa' que no se te olvide Que mi corazón sonríe si te ve que por ti olvide No hace falta que me digas siempre que me quieres No hace falta que me pregunte si hay más mujeres en mi cama Si tú eres la única que duerme entre mis zonas No hace falta que me digas No hace falta que me digas No hace falta que me digas No hace falta que te olvide Gracias.